Oye, ya me estás haciendo enojar, ¿sí? ¡No, diga nomás que... Ya, sí, sí. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué quieres, por favor? ¡No, no te pones! ¡Muy buenas noches, damitas! ¡Ya media hora, cántalo! Oye, oye, me estás haciendo enojar. ¡Ya, para mí no me hagas cabrear! ¡Ya no me hagas cabrear! ¡Aquí ve! ¡No te metas conmigo, ve! ¿Y cómo así? ¡Conmigo estoy con mi primo! ¿Él es tu primo? ¿El que está firmando? ¿Tu primo? ¿Él viaja a la luna? ¿Astronauta? ¡No, marihuanero, hermano! Oye, ya, a silencio, a silencio, ¿sí? ¿Qué hago el trabajo? ¿Qué? ¿Algún problema? ¿Qué, qué, qué? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Por qué te comes? Oye, oye, tú te estás corriendo. ¡No es como bruta, Messi! ¡Déjame! Oye, ya, no me hagas enojar porque cuando yo me enojo de un puñete te mando a quito. ¡A huevada, a ver! Yo de un piscazo mando a la maternidad, no huevada. Oye, no me hagas enojar porque escupo el suelo y hago un hueco. ¡Meor! ¡Yo escupo el suelo! ¿Qué pasa? ¿Qué valemos más? ¡Los hombres valemos más! ¡Las mujeres! A ver, ¿por qué valen más? Dime, ¿cuánto cuesta la libra de carne? Bueno, la libra de carne vale dos dólares cincuenta. ¡Eso valemos las mujeres! ¿Y los hombres por qué no valemos? ¿Cuánto cuesta el huevo? ¡Quince centavos! O sea, que padece, oye! ¿Qué pasó? O sea, que este viejo ni quince ha de valerlo. Oye! ¿Qué pasó? ¡Ese huevo va a estar arrugado! Así que las mujeres mandamos. ¿Qué te parece, ya? ¡Ahora ya cantas a la minera! ¡Ah, ahora sí voy a cantar! ¡Ya voy a cantar! ¿Qué? Si no cantas bien... ¿Qué pasó? ¡Yo no respondo, hijo hermano! No, no, yo sí voy a cantar bonito, ¿ya? ¡Que te rompo el hocico y vuelvo a pasar! ¡Ya, ya, ya! ¡Voy a cantar! Tú eres artista, canta bonito. Sí, sí, voy a cantar. ¿Qué te van a estar cantando aquí? Reggaetón, a desacochinar. ¡Ah, no, no, no! Yo no canto nada. ¡Vamos a la fiesta de la... ¡Ay, ya, ya! Y así era la vasija de bar. O como esta tonadita que dicen... Cuando tú pases por el panteón... ¡Qué chévere! Cuando tú pases por el panteón... Viendo mi hueco, tú llorarás. Viendo mi hueco, tú... ¡Ya, ya! ¿Qué pasó? ¡Ese va a hacer música! ¡Viendo mi hueco, tú llorarás! ¡Que no te las pasas para arriba y todo su vida! ¡Y todavía sin calzón para estar viendo hueco! ¡Ay, mi palo, tú lloras! ¡Cuántalo! ¡El de la cruz, yo lloro! ¡Ahora sí! Voy a comenzar haciendo la musiquita nacional. ¿Qué te parece, ya? Ahora es que no baile nomás. No, y voy a bailar bonito, ya. A ver, canta bonito. ¡Vamos a ver! Ya, espérate un ratito. Eso ya. ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¿Y esto va? Para todos los bandidos y bandidas también. ¿Cómo dice? ¡Esa hueva! ¿Qué pasó? ¡Ay, mira, más bonito! ¡Ay, no me, 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 me. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿No te gustó? ¡Más movido! ¡Ya, más movido! ¡Ahora sí! Y esto va para ti mi amor Ay gracias mi vida Gracias mi cuchicuchi Ay yo estoy animando Estaba en Argentina Estabas en Argentina Te voy a enseñar a bailar ¿Tú sabrás bailar? Con este baile estaba en México Estabas en México Estaba en el programa Oti Oti ¿Cómo vas a estar ahí? Tú vas a bailar Te pongo una música Oye oye es banda 24 de mayo Oye oye ¿Por qué dices? Porque uno ya murió pichuza El nombre sigue así Te pongo una música Veo cómo bailar ¿Qué pasó? Déjame sacar el seco Cómico botón parte 6 ¡Eso! ¡Viva la fiesta! Oye oye ¿Qué estás haciendo? José bailando está solito la fiesta Oye tienes que mover el otro pie también El otro también El otro también Oye 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 Tienes que mover los dos pies juntos Los dos iguales Oye oye Pareces perro violado nomás Parte 6 ¿Eso? Para abajo y para arriba Ya Eso Ya Ahí nomás Ya Ahí Ahí nomás Ya Oye Ya digo Oye ¿Qué te parece? ¿Qué tienes? Calambre Parte 7 Ya Espera Lo que pasa es que yo solo tengo bailarinas ¿Ya? Pero como no han venido el día de hoy Tú vas a bailar conmigo Solo de broma te vas a poner esa faltita ¿Ya? Ponte nomás con confianza Aquí nadie silba Todos son serios ¿Ya? Eso sí Ahora sí Mete una pierna Eso Ahora la de afuera ¿A dónde vas? A traer las piernas de afuera Oye la de al lado Oye la tuya La tuya Oye más arriba No, no Más arriba Más arriba Oye nomás abajo Eso Tú vas a ser Catalina ¿Ya? Eso Vas a ser Catalina Oye sí Pero así no pareces Catalina Oye Parte 8 Yo no sé la gente sabe Medias de idiotas Y así son del oriente Esas caras Este mismo ya muere Y así dice Ven La juventud Estamos listos para la guerra Miren esas caras Este mismo idiota Por Dios Y algunos ya mueren Son bobos Hoy Vienen acá Miren esas caras Mira, mira, mira Algunos vienen Ay tan Salen a la calle Por Dios No El hombre tiene que ser bien parado Ah Sí o no Ve Voy a pedir los aplausos Pero eso sí Los aplausos Esos son aplausos No como en el antes Pidieron los compañeros Otros idiotas Así así Voy a ver esos aplausos No para mí Ni para ellos Voy a pedir los aplausos Ve Por un día más Gracias a él Estamos vivos aquí Sí o no A papá Dios Voy a pedir aplausos Todos van a aplaudir Para Dios Vamos Fuerte los aplausos Para papá Dios Vamos Vamos ahí Fuerte ¿Qué pasó? Peñito que eres el diablo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que todos aplauden Peñal Voy a hacer como hice Hoy día de mañana En el full ¿Ves? Con la cruz de mi calzoncillo rosto Solo por ese joven Cuando pida aplausos Para Dios Todos aplauden Y yo voy a ir viendo Uno por uno Así es El que no se hace así Yo voy a ir así Ve Por Dios Que te coge Y te beso Si el hombre Hasta con lengua Así te cabrees Así me des Un puñete Los hijos Pero con orgullo Que te voy besando Ya listo Yo te ayudo a ver Y así comienzo Y ahí comienzas Vamos Fuerte los aplausos Para Dios Si no aplaudes Te besas Me pasó Ahí sí aplaude Pero ve Mira Todos aplaudieron Bravo Buena Pero algunos ¿Cómo dicen que aquí hermano? Ve En Maca hay hombre Allí el joven Bravo Payasa Parece que no hay hombres Aquí Voy a ver si hay hombres